Hola, mi nombre es Ángel Rodríguez. Lo que más me gusta del fútbol de playa es la espectacularidad del deporte, que tienes mucha participación, que siempre estás en contacto con el balón, ya sea defensiva u ofensivamente. Yo llegué a la selección nacional hace siete años. Yo creo que el más baboso del equipo es Benjamín Mosco. Y de ahí en fuera todos traen buena vibra. Mi playa mexicana favorita es Mahagual en la Riviera Maya. Los camarones en todas sus versiones. Me gustan mucho los camarones. Esa es mi comida favorita. Me gusta mucho jugar cuando toca el DJ, música electrónica. No, no, no tengo una favorita, pero sin duda cuando suena el himno nacional es lo mejor. Me gusta mucho la película de Gladiador. Muchas veces la he visto antes de salir al campo. Normalmente trato de pasar mucho tiempo con mis hijos. Claro, todo es por ellos y para ellos. Todo dedicado a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, y toda la familia que ha estado apoyándome, mi hermana también.